Ráfico, ¿hasta cuándo vas a molestar a tu ex pareja? Es una drogadita. ¿Y cuál es el motivo? La has amenazado más de cinco veces. Ya da justicia por mi hija. ¿Hasta cuándo? Permiso. Le fuiste a amedrentar la casa, la amenazaste a ella de muerte. ¿Hasta cuándo? Oiga, es una drogadita. ¿Reconoce los hechos, Almero? Fue detenido en su domicilio, antecedentes policiales, él no tiene, pero se investigó rápidamente un suceso ocurrido el día viernes y que tomó revuelo a nivel nacional respecto a que esta persona estaba produciendo daños y atacando el domicilio de su ex pareja, que terminó esa relación hace dos años a la fecha y con quien tiene dos pequeñas hijas. Estamos hablando de una denuncia que ocurrió recién este fin de semana por un suceso específico. Ahora se va a abrir seguramente una investigación respecto a este tema, pero lo importante es que en este caso el imputado está detenido ante una rápida reacción de la Policía de Investigaciones de Chile y con ello, por supuesto, tratar de haber evitado quizás algún desenlace mucho más perjudicial en este caso para ella. Gracias.